Yo de qué más quería hablar el día de hoy A ver, a ver Ah, bueno, hablemos de... Hoy es mi hora de almuerzo La hora de almuerzo es hora de conseguir temas para venir a dejar acá Pasamos al siguiente tema Bogotá Capital de Colombia Y patrimonio Patrimonio y material de la humanidad conformado a través de renders Nos estamos volviendo la ciudad de los renders Ojo que esto ya es un pedacito algo negativo Tal vez, o pues como quejo Muy de queja Muy de tirar O sea, no de tirar de lo otro Sino de tirar vainazos Hoy en Twitter Y ojalá yo esté muy equivocado Hoy en Twitter Vi una publicación En la que decía Y es un man que... Bueno, pues yo al man ni lo sigo Pero a veces me salen los tweets del man Si no estoy man se llama Andrés Burgos Y el man decía Bogotá En sus años 20's Va a ser una ciudad caótica Oiganlo bien Va a ser una ciudad caótica Pero... Y esto me acuerdo de una historia Pero... En 2030 Va a ser una belleza Va a ser una belleza Entonces... ¿Qué era el hilo de Twitter? ¿De Twitter? De este man Un montón de imágenes De muchas obras que se quieren hacer aquí en Bogotá Obras que primero que todo vienen financiadas por el gobierno Sí Obras gubernamentales No había... Puede que de pronto hubiera una que otra alianza público-privada y metida Pero siento que su gran mayoría eran como obras muy... Muy... Deprivadas Entonces... Oigan pues... Entonces... Van a mejorar la cara de Bogotá en el campín Van a meter un montón de obras por Chapinero Van a montar una Ciclo Alameda que va a ir desde la 170 como hasta... Hasta bien el sur de Bogotá La Luz se va a empezar a construir Un montón de obras que prometen cambiarle la cara a Bogotá Bogotá actualmente ¿Bogotá actualmente qué es? Pues es que es una ciudad A mí la impresión que me da de Bogotá Es una ciudad cuyo desarrollo urbanístico integral Se... Se... Se enfoca más En sus centros urbanos En su centro urbano Y lo que queda alrededor Mientras que las afueras de la ciudad son O sea... Hacia las afueras de la ciudad no se ve ninguna planeación Ni ningún macro proyecto Ni ninguna... Ninguna cosa que cambie sustancialmente la cara de una ciudad Por ejemplo, en este momento estoy pasando justo por debajo De lo que es el puente De la 53.30 Puente del que ya hablamos en un pasado video No sé si lo subí Yo ya no sé ni qué subo Ni qué no subo Pero entonces hablamos de este puente en un pasado video Y era en referencia a... A que bueno, el puente genera Hay como un tema de vulneración al derecho a la intimidad A los apartamentos que quedan acá A los costados de ese puente Ellos demandaron al gobierno Al estado Y ganaron Ganaron esa demanda Pero entonces volviendo Voy pasando por este puente Y es un puente que está pintado Como de una... De un blanco cremoso Con rosado ¿Sí? De blanco cremoso con rosado Y estas obras Vienen Vienen siendo Muy Replicadas en redes Últimamente Pues por organismos Por organismos propios de la alcaldía de Bogotá En el sentido de que Se le está cambiando la cara a Bogotá Y así como este puente Pues hay varios Hay otro Si no estoy mal No O sí Bueno, ya voy llegando al de la 26 Al de la... A este puente que queda aquí al ladito de la nacional Y voy llegando acá No, creo que no Este no se ha pintado Pero hay otros que sí Hay otros que sí El pulpo De la... De la 50 con 13 Ese también está todo pintoreteado Que se causó polémica Porque hasta le colocaron ahí Pintura O sea, alusiones al abuso de la fuerza pública Entonces hubo Mucha indignación Hubo algo de indignación Por parte de los sectores de derecha Entonces No, este puente sí no lo pintaron Entonces la ciudad como que actualmente Está como en un proceso de cambio O sea, está como en una vaina de que La ciudad actualmente se sigue viendo como muy viejita Se sigue viendo muy tejada Muy dosmilera En algunas partes muy noventera Como que no hay Ningún apoyo concreto Yo creo que acá Cierra un poquito Qué pienso si el río se distorsiona Pero es que Lleva la cola de una tanqueta Que suena horrible Y no puedo adelantarla Esperemos a ver Un momentico Por favor Sigo detrás de ella Yo creo que ya se escucha Pero bueno Seguimos hablando Mientras voy a adelantarla Entonces la ciudad está en un momento En el que Se requiere que definitivamente Haya Haya uno y otro macro proyecto Que le cambio la cara Bogotá Entonces ¿Cuál es? Está en un movimiento Está en un movimiento Por acá yo creo que la adelanto Pero Está en un poquito Que está en movimiento Ahorita en Bogotá Ya Entonces Yo la adelanto Esperemos que ya se baje un poquito La bulla Ya voy abriendo acá Esto Entonces A ver ¿De qué estaba hablando yo? Entonces ¿Qué está ahorita en marcha? Se quiere Descontaminar el río Bogotá Se quiere Está en obra La 68 La 68 está en obras Esa avenida Ojalá que le hagan De verdad Un cambio significativo Porque esa avenida Es horrible Es muy maluca Van a colocar una planta de aguas residuales Por allá al sur Creo que eso viene siendo el tema De De la descontaminación del río Bogotá ¿Qué más está haciendo la alcaldía? Bueno Estamos haciéndolo del metro Que se quiere detener Pero yo creo que eso ya va Eso ya Va adelante Por lo menos Empezar Bueno yo no sé Yo Claro que Hablar de esto En términos de ciudad Es un poquito más difícil Yo soy de los que piensan Que hay que iniciar las cosas Así cueste Y ya después Uno va haciendo arreglos Pero Pues hay cosas Que no pueden hacerse así Hay decisiones Que necesitan más pensamiento Por desgracia La La alcaldía de Peñalosa Nos heredó El metro Un metro elevado Un metro que eso Parse eso Con el paso de los años No va a ser No va a ser rentable Va Va a generar inseguridad Miren lo que hoy Son los metros elevados Ustedes se acuerdan De Seven La película Que en la casa En la que vive esta gente Es Viven como Al lado Yo no sé qué De un metro elevado Y El sonido es horrible Ustedes Imagínense eso En la noche No O sea Una vaina Terrible Qué pena Si voy así Como con mi voz Así Sino que si voy acá En la 30 Aquí al lado De la antigua Eso era como una cervecería De los Amper Y voy aquí al lado Por ejemplo Este tipo de edificios O sea Estos son espacios Que deberían ser Mejor aprovechados Y que están siendo Pésimamente aprovechados Uno pasa por acá Obviamente Yo no digo Volvamos esto O sea Tumbémoslo No Pero por lo menos Darle algún uso O sea No sé Renovarlo Dejarlo como un parque Algo así Sí Pero entonces Ya son las Y 50 Entonces Yo me desvié mucho Pero al punto Que iba Es que Es que Ojalá Esos renders Que mostraban ahí Sean ciertos Porque la ciudad Requiere de un cambio profundo Requiere de verdad Que Que pasemos a lo que es Una metrópolis Del siglo XXI Yo no digo que toda Ciudad de México Sea una hermosura Pero hay partes Que uno reconoce O sea Palacio de Bellas Artes Se le está dando Como espacio A A muchas cosas bacanas Mientras que Acá en Bogotá No Y esta Estas son Transformaciones Que requieren De mucha voluntad Política Pero de De paciencia Y sí Yo comparto Lo que decían De paciencia Y de persistir En el objetivo El objetivo De qué Pues De cambiar la ciudad Y que no sea El gobierno de turno El que se le dio La gana De dejar de mover esto Entonces el proyecto Quedó inconcluso Ah bueno Y también hablaba De un montón De cosas bonitas Para la séptima Bueno en fin Que sea más integral Que involucre más A toda la ciudad Pero Que en realidad suceda Y todo esto Lo conecto Con lo siguiente Yo recuerdo Cuando yo era pequeño Yo escuchaba Que la alcaldía Yo no sé si era La de Lucho Garzón O la de Samuel Moreno Pero me parece Que era la de Samuel Moreno Yo estaba en el colegio Pues pequeño Como tal pequeño No pero sea adolescente Y yo Estaba como en séptimo Y yo escuchaba Que van a meter El trasquilemio Por la Boyacá Y va a llegar Hasta la 170 Hasta el portal Del norte Yo le decía Yo le decía a mi mamá Mamá Ahora sí fue Mi mamá ¿Cómo así? Pues yo Claro Van a montar eso Por toda la 30 Por toda la Avenida Boyacá Yo me voy a empezar A ir en Transmilenio A la A la universidad Y mi mamá Ah sí Y yo sí Sí, sí, sí Mi mamá Mi mamá No tiene Un conocimiento Detallado De las cosas No se las ha dado El derecho al revés Pero mi mamá De argumentos Tan simples Que son Tan sencillos Tan Con pocas palabras Que se convierten En cosas Que al final Terminan siendo razón Por lo mismo Simple O sea Mi mamá No tiene que ponerse A decir No Es que no hay Comprometidas Vigencias Bueno En fin Mi mamá No se tiene que poner Con vainas legales Mi mamá No se tiene que poner Con eso Mi mamá Es solamente Decir algo Y así pasa Tampoco es que Mi mamá Necesite ser una gurú Para uno Entender estas cosas Como en realidad Suceden Pero mi mamá Me decía eso Esto Hijo ¿Usted cree que En tres años Van a hacer eso? Ah sí Y yo pues Yo también era chiquito Y me ganaban las ganas De pues Irme en Transmilenio Al colegio Y tal Miren Yo estuve En séptimo En 2007 Al día Habían pasado 15 años Y no hay Ni media Obra En construcción Por la Boyacá Claudia López Yo sé que quiere Dejar un legado Acá Una cosa Que en realidad Se logre No sé si el tiempo Le alcance La pandemia Le quitó Año y medio Casi Ella Ella llega En 2020 Va hasta el otro año Claudia O sea Hasta el otro año Entero Porque la Alcaldía de Bogotá Tiene toda la vigencia O sea 2020 completo Y 2023 completo Entonces Ahí hay cuatro años Pero entonces Le queda Ni siquiera año y medio Un año y cinco meses Le quedan A Claudia López Allá Son obras Que son a muy largo plazo La pandemia Obviamente retrasó El avance De Colombia En esta década Vamos a ver Si se logra Y si todo Si dejamos de ser La capital Del render Y vamos a Hacer la capital De en realidad Una Una capital Como la que se merece Este país Miren los avances Que se están dando En En Medellín Es que Yo no he ido a Medellín Pero uno la ve Y uno escucha Y Medellín Es una ciudad divina Porque todo se mueve Para el mismo lado Entonces Requerimos De esa misma voluntad Aquí en Bogotá Para que de verdad Esto salga adelante Salga adelante Y se le cambie la cara A la capital Está conmigo la capital Gracias.